La esposa de René González Somos del Ministerio del Interior Su marido se ha traicionado Se robó un avión Voló por debajo de nuestros radares Y aterrizó en una base militar en Miami Nosotros hemos armado una organización Un loco a mi casa Necesitamos pilotos como tú En ese caso es importante Que usted sea para la verdad Que las organizaciones anticastristas Quieren que el mundo piense que Cuba es peligroso La única forma de detenerlos Es infiltrar las organizaciones terroristas En Florida Ya tenemos hombres en el terreno Una red de espías cubanos en Miami Con esa gente Tú no sabes de dónde termina la lucha por una Cuba libre Y dónde empieza el tráfico de drogas La inseguridad de su esposo La de su hija La de todo Depende de usted You're putting yourself in great danger Será que me vas a perdonar algún día The hour of truth Has arrived La de todo La de todo La de todo Gracias por ver el video.